Faltan vacunas, vamos a chequear a ver qué está pasando con las vacunas que están dentro del calendario obligatorio y también sobre la vacunación antigripal, mucha gente el jueves en la segunda jornada que se hizo en la Plaza 12 de Octubre. Para eso, estamos en comunicación con la responsable de Medicina Preventiva del municipio de Pilar, Ana Valentinus. Buen día, ¿cómo le va, doctora? Buen día, un saludo a toda su audiencia. Muchísimas gracias, doctora. A ver, cuéntenos, ¿qué está pasando con las vacunas? Hay noticias y está circulando que faltan vacunas del calendario. En este momento la que está faltando, que nos van a remitir la semana que viene, es la vacuna Menbeo, la de Menigo Coco. De la de calendario oficial, es la una que está faltando en los vacunatorios. ¿A qué edad se aplica? Es la que se aplica a los tres, cinco, quince meses y la de los once años. Y la de los once años. Es la de vacuna antimeningocóxica. Me envío, conocía como marca. Y esa es la que nos han entregado. Y ya me avisaron que va a estar y la vamos a repartir la semana próxima. La próxima semana, entonces, ¿es la única que está faltando? Porque las noticias decían que faltan un montón de vacunas de calendario. ¿Y si usted tiene noticias de dónde o la gente tendría que yo recibir la información de dónde? Porque la verdad que nosotros abastecemos a todos los centros y a los hospitales y, salvo una situación de que haya un corte de luz, las vacunas se proveen todas. Claro, o sea que no hay faltantes de vacunas, excepto esta puntualmente. Claro, sí. Recordemos a qué edades se aplican, porque la verdad es que mamás y papás nos guiamos por la edad en la que tenemos que aplicarla, ¿no? Por ahí el nombre se nos pierde, pero sí la edad. Claro, sí, en la de los tres meses, cinco meses, quince meses y a los once años. Perfecto. Es una dosis extra. Bien, perfecto. Obviamente que es importantísima la vacunación completa. Claro, sí, sí. Uno siempre en la recomendación sabe que, bueno, inclusive ha intervenido el Secretario de Salud y el Ministro, o nuestro Secretario de Salud Nacional, explicando que es una vacuna que ha estado faltando en general en todo el país, inclusive no solamente para el área pública, sino también para el área privada. Nos ha dicho la jefa de servicio que también el laboratorio no ha alcanzado a cubrir la demanda, entonces tampoco hay para cubrir el área privada. Eso es lo que nos comentaron, así que, bueno, esa es la razón por la cual ha discontinuado, digamos, la remisión de ese tipo de vacunas. ¿Y a qué se debe esto? ¿Usted tiene idea por qué no alcanzaron las dosis que tendrían que haber hecho? Lo único que le puedo decir es lo que nos dicen oficialmente, que lo que ustedes escucharon sobre, y lo que dijo el Ministro, es sobre la diferencia del precio dólar de las vacunas, y otra es que el laboratorio productor no cubrió la cantidad que se esperaba recibir, digamos. Claro. Entonces eso hace que haya una disminución en el sector público y el sector privado se vuelca al no poder conseguirla en su área. También. También al área pública. Aumenta la demanda en el sector público. Claro, exactamente. Esa es una de las razones. La otra es, bueno, ya le digo, una diferencia de precio que ha hecho que las compras se demoren mucho más. Claro. Bueno, entonces la semana próxima, entonces, ¿sí va a estar disponible esta vacuna? La semana que viene nos va a ingresar lo que nosotros llamamos vacuna del mes, o sea, todas las vacunas que nos ingresan mensualmente, más me envío, ya nos informaron. Bien, yo les cuento que la semana próxima, las vacaciones de invierno, los chicos disponibles con horario, así que las mamás, papás, van a invadir los centros. Sí, 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 sí. ¿Lo tienen en cuenta esto? Sí, sí, sí. Lo que esperamos es que, bueno, que los chicos, ahora hicimos la campaña de antiripales y que estén protegidos para los fríos que ya que van a salir, ¿no es cierto? Van a pasear, van a concentrarse en distintos cines, parques, que estén en lo posible protegidos contra la gripe. Bien, ¿todos los chicos o estos grupos vulnerables que siempre hablamos? Mire, arrancamos siempre con los grupos vulnerables para darle prioridad. Ahora ya hemos abierto para mayor población, para toda la población sin pedirle orden médica, en los hospitales y en los centros. Así que pueden vacunarse todos. Bien, pregunto esto porque los rumores y lo que vemos en las redes y demás, que usted también debe estar al tanto, son los casos de gripe A que a nosotros, que nosotros descubrimos la gripe A hace unos años atrás. Primer caso fue aquí en Pilar de gripe A, hace muchos años atrás, cuando apareció, la primera vez que apareció en el país. Y nosotros, nos dicen gripe A y es como que nos asustamos y mucho. ¿Nos tenemos que asustar y mucho? Mire, la gripe A circula todo el año. Está circulando actualmente, hay casos de gripe A. Se dan personas que no han estado inmunizadas con la vacuna. Y casos excepcionales que son de riesgo, que también recibió la vacuna, pero hacen un cuadro muy leve. Es decir, pueden llegar a dar positivo, pero el cuadro no es el cuadro de gripe A que nosotros conocemos, ¿no? Que es muy cansador, con fiebre altísima, con mucho decaimiento. Es un cuadro bastante más serio de gripe que lo que uno conoce como men-gripe, y es a veces un poco de catarro, decaimiento. Y esos casos, si el virus de la gripe A circula, nosotros insistimos que la vacunación tiene que ser todo el año. Uno, preferentemente, la mayor cantidad de vacunación lo hace en la época de empiezan los fríos. Pero también tenemos que recordar que la que tiene más riesgo también es siempre la embarazada. Y la embarazada se tiene que vacunar. En distintas épocas del año se tiene que vacunar para cubrir esa circulación del virus de la gripe. Ah, mire. De la gripe A. Ah, bien, bien. Porque veo que después empiezan con que la cepa 2019, que todavía no llegó, y si te aplicás la anterior no sirve. ¿Esto es así? Claro, siempre se usa la cepa para el año correspondiente. O sea, actualmente se está aplicando la de la cepa 2019. Justo vence la vacuna a fin de año, en diciembre. Así que después ya se espera la introducción de la cepa para el año próximo, para el 2020. Bien. Así que ahora la que están en los centros y en los hospitales es la cepa 2019. ¿Hasta qué momento vale la pena vacunarse contra la gripe? Mire, lo que yo le comenté. La vacuna de la gripe es una vacuna a virus inactivado. Es decir, no tiene el virus atenuado. Es una vacuna que no le va a traer problemas porque no se puede activar dentro del organismo. ¿Sí? Y es una vacuna, como tiene incluidas dos cepas de la gripe A y una cepa de la gripe B, es importante que se vacunen todo el año. Sobre todo si alguno que por alguna circunstancia de riesgo no se quiso vacunar antes, que aproveche y se vacuna. Bien. Y se vacuna, ya le digo, todo el año porque el virus de gripe circula todo el año. Más frecuentemente en esta época de los fríos. Claro. Pero no es la única época en que se ve gripe. Claro. Sí, no, por supuesto. Por eso es importante. Claro. Es importante entonces que todo el mundo, y ahora sí, ustedes ya atacaron todos los grupos vulnerables y ahora lo que quieren es que todo el mundo se vacune también. Claro. Ampliamos porque con la posibilidad de ampliar recibimos también a gente que por distintas circunstancias no se pudo vacunar a alguien. Antes, por ejemplo, una abuela que acompaña a un niñito a vacunar, aprovechamos y la vacunamos. Y así ya no se vacunó. Claro, exacto. Por distintas situaciones. Bien. Díganos dónde se pueden acercar tanto para la vacuna antigripal como las vacunas de calendario. Bueno, las de calendario siempre se aplican en los centros de salud y en los hospitales. En Main, en Sanguinetti y en Falcón. Nosotros, usted mencionó, estamos haciendo distintas vacunaciones en el área pública. Este miércoles vamos a hacer una en la plaza 12 de octubre y el jueves vamos a hacer en Deliso, frente a la estación de Deliso. Así de esa forma ampliamos a la gente que está con poco tiempo para ir a un centro de salud hospital que aproveche de un espacio público. Muy bien, genial. ¿El móvil también tiene, el camión sanitario también tiene? Claro, el camión sanitario donde está asignado siempre lleva vacunas para aplicar. Ah, perfecto. Tanto de calendario como la antigripal. Sí. Ahí está, muy bien. Y los horarios siempre es por la mañana, ¿verdad? Sí, sí. Hay centro de salud que tienen horarios mañana y tarde y el hospital también tiene mañana y tarde. Mañana y tarde, perfecto. Muchísimas gracias, doctora Valentinus. Así que la próxima semana entonces estaría entrando esa vacuna, la única vacuna que está faltando. Claro, sí. Sí, sí, cualquier cosa, si alguna persona tiene dificultad con el acceso a alguna vacuna, yo le dejo el número de teléfono de preventiva. Sí. Es 02320-3444. Uy, se cortó la comunicación. A ver, dígalo de vuelta. ¿Hola? No me veas que se cortó. Se cortó la línea, no te puedo creer. Ahí la producción le pregunta el número a la doctora Valentinus de Medicina Preventiva Municipal, que nos estaba contando, bueno, ¿cuál falta? Una sola falta, que es la que faltaba el año pasado también, ¿no? Una sola, la vacuna contra el meningococo, que se da a los 3 meses, a los 5 meses, a los 15 meses, y la extra, que es el refuerzo, a los 11 años. Esa es la única vacuna que está faltando, el resto están todas. Y como ustedes escuchaban, la vacunación antigripal, esa vacuna contra la gripe, también viene bien que se la den por más que no estén dentro de los grupos vulnerables. El miércoles, entonces, una nueva jornada. El miércoles, jornada de vacunación antigripal en la Plaza 12 de Octubre. Y el jueves van a estar en la estación de Delviso. El jueves, entonces, en la estación de Delviso.